Y para hablarnos de este tema, querido auditorio, de este y otros temas precisamente que se ven en el tema de la construcción en el estado de Michoacán, me da gusto saludar a Jesús, Jesús Antonio Macier Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado de Michoacán. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Pepe, buenos días. Gracias. Aquí estamos. Pues, dicen, se declare, que se declare al sector de la construcción como actividad esencial. ¿Lo dicen por el tema de que no deben de elaborar muchas, valga, empresas, muchos negocios o...? Bueno, es que realmente nosotros activamos tres de cada cuatro ramas económicas. Entonces, sí necesitamos estar trabajando, quien va a echar a cuestas toda la economía del país, va a ser la construcción. Entonces, tiene que haber mucha infraestructura y mucha inversión en infraestructura para que se pueda levantar rápidamente la economía del estado. Si no, va a estar complicado. Entonces, pero aparte también no tenemos ningún enfermo. Tenemos protocolos de salud, cómo llevar a cabo pues las... Desde que llegas a trabajar, que lleguen los trabajadores con horarios escalonados, que no estén pegados, o que no estén ahí muy cerca uno del otro, que se estén lavando las manos. Con su sana distancia. Con su sana distancia, así es. Pusimos unos lavamanos ahí cerca, en las obras, para que se estén lavando continuamente las manos que tengan limpieza para que no vayan a contraer este virus. Cubrebocas y... Cubrebocas, por supuesto. Sí, cubrebocas y principalmente que no se... El mexicano tiende mucho a siempre estarse saludando, abrazándose, entonces ahorita que sí tengan distanciamiento, el que debe de ser, para que no te vayan a tener ningún problema. Entonces, así estamos trabajando y no hay... hasta el día de hoy no hay ningún reporte de que hay algún... No tienen registro alguno... A nivel nacional no hay. Contagio en el personal, en los trabajadores precisamente de la construcción. Hasta el día de hoy no. Entonces, ustedes piden a el gobierno que se declare por estos, valga, registros o por estos hechos, a este sector como actividad esencial. Así es. Se supone que la obra pública decían que sí se podía seguir, continuar, que podías trabajar todavía. Pero ya lo que es obra privada no. O sea, entonces sí queremos que todo lo que sea construcción tenga posibilidad de trabajar. Que no haya excepción. Que no haya excepción, así es. Eso es lo que nosotros pedimos. Y así, no darle, no golpearle a la economía en ese sentido, reactivar la economía de este sector. Sí, claro. Nosotros, como te lo repito, nosotros activamos tres de cada cuatro ramas económicas. Si nosotros estamos trabajando, por ende hay bienestar social, la gente invierte en sus colonias, gasta el dinero ahí cerca de donde estamos trabajando. Entonces, hay mucho movimiento de economía con la construcción. Entonces, sí es importante que se continúe, pues, trabajando. Presidente, ¿cuántas familias se benefician del sector precisamente de la construcción? Bueno, son 120 mil trabajadores los que se tienen registrados. Entonces, la Secretaría del Trabajo no están asegurados todos. O sea, eso es lo que nosotros nos vamos siempre por lo del IMSS o lo de Infonavit. Pero hay gente que se dedica, que se autoconstruye o que son albañiles que la gente los contrata nada más, que no contratan arquitectos, ingenieros y que están en la informalidad. Pero son 120 mil trabajadores de la construcción los que están registrados en el... Estamos hablando de un número aproximado, igual a 120 mil familias. Sí, claro, por supuesto. Entonces, es muchísima... y más las que se reactivan. O sea, la construcción le da trabajo a otros sectores, pues. Entonces, sí, tranquilamente son 120 mil familias las que se están beneficiando con la construcción. Presidente, hablando precisamente de construcción, en el puerto de Lázaro Cárdenas, por ahí hay una obra que se ha causado un poquito de polémica porque se licita. Y se supone que una licitación en un determinado momento, pues, tiene que ser para buscar los mejores costos, la mejor inversión en un determinado momento para no gastar de más. Pero algo está pasando, que hay una obra de un puente por allí que se la están dando a una empresa. De acuerdo a lo que yo tengo de conocimiento, no sé, usted como presidente de la Cámara de la Construcción, nos informa un poquito, se están cobrando, se está vendiendo, se la está dando a una empresa con más del 10% arriba del valor real. Bueno, nosotros tenemos un observatorio de todo lo que se licita, estamos registrándolo, a quién se les dan las obras, y le damos continuidad para ver si se hace con los montos que se adjudicaron. Entonces, en este caso nos llevamos la sorpresa de que se la dan a una empresa que estaba en sexto o séptimo lugar y no se la dan a la empresa que estaba en primer lugar. Muchas veces pasa que... Usted ni siquiera ocupaba el primer lugar en temas de licitación. No, no, no. No es de sexto lugar. Hay una forma de cómo se revisa en esta evaluación de puntos y porcentajes. Entonces, la empresa que queda en primer lugar tiene 99 puntos, tiene un presupuesto de 380 millones y se lo dan la obra a una que tiene 420 millones y que tuvo 92, 93 puntos. Entonces, ahí está la situación que sí hubo una inconformidad por parte de las empresas, que son empresas michoacanas las que estaban en primer lugar. ¿Y la empresa a la que se lleva esta licitación no es michoacana? No, no es michoacana. Son empresas del Estado de México. Entonces, en esta ocasión las empresas michoacanas meten un recurso de inconformidad, el cual tienes que pagar. Cuando metes un recurso de inconformidad, pagas un importe bastante, una fianza, para si no tienes la razón, pagas los daños de lo que originaste por haber parado. Entonces, las empresas michoacanas toman la determinación de pagar la fianza. La función pública les dice que tienen razón y le piden que vuelva a reponer el fallo a la dependencia ejecutora y pues al día de hoy no se ha hecho. Tú ya tienes varios días que está suspendida la obra, entonces no sabes qué va a pasar. Y nosotros siempre hemos pugnado como Cámara que se las den a las empresas regionales o locales para que se quede el impuesto. Presidente, esas son políticas que yo recuerdo, incluso lo he escuchado en discursos del propio Ejecutivo de los diferentes autoridades, tanto municipales y federales, de dar precisamente, licitar a empresas michoacanas para reactivar la economía. Bueno, pues no se puede tanto negarle a nadie la posibilidad de participar. ¿Por qué razón? Porque son licitaciones nacionales, incluso hasta internacionales. Entonces pueden licitarlas, pero sí hay que darle prioridad, incluso la ley en el estado de Michoacán sí prevé que en igualdad de circunstancias se le dé a la local. Pero esto como es un obra federal, puede participar cualquier empresa, pero sí nosotros pedimos que siempre quede con los locales. Pero presidente, a ver, a ese costo, o sea, si se busca ahí ahorrar en un determinado momento y se está pagando más de lo del costo real de esta obra. ¿Cuánto es el costo real aproximado de esta obra? Bueno, pues es variable. La empresa que queda en primer lugar licitó con 390 millones de pesos aproximadamente y a la que se le adjudica es como con 430 millones de pesos. O sea, 50 millones de pesos más. Más de 50 millones de pesos. Sí, así es. Allí esto hasta suena medio, digo, lo digo desde mi muy personal punto de vista, pues raro, ¿cómo le van a dar una licitación a una empresa, sea local o sea de fuera, presidente, pero que supera con más de 50 millones de pesos el costo de la obra? Pues sí, hay ya las autoridades que, o las contralorías, que tomen cartas en el asunto. Digo, nosotros no somos más que observadores y decimos las cosas que no... que creemos que a lo mejor pueden estar mejor, pero sí, sí, quien tiene que decidir ahí, pues es la autoridad, la contraloría, quien actúe, pues, para que les ponga... Sí, que se utilice el dinero como debe de ser, pues. O sea, que sea lo más apegado a la realidad, que sean precios competitivos y que haya oportunidad de que las empresas regionales se desarrollen. No se han desarrollado el país porque nunca se les ha dado oportunidad parejos a todas las empresas. Si a todas las empresas les dieron oportunidades, pues a lo mejor pudiéramos tener un país más competitivo con mayores... con mejores empresas, pero casi siempre las empresas grandes son las mismas, las de siempre, ya se las sabe uno, pues. Entonces sí queremos que haya oportunidad para las empresas regionales y las michoacanas principalmente en este caso. Presidente, ¿dónde queda entonces el tema de transparencia? ¿Dónde queda entonces el tema de la honestidad y demás en este sentido? Bueno, pues, esperemos que la autoridad, pues, tenga... que ponga ya, pues, las cosas bajo control. O sea, nosotros sí pedimos que sea siempre el mejor precio, ¿no? También no siempre el costo más barato o lo que necesitan, el más barato, quiere decir que sea el mejor. Hay veces que sí... Tiene que ver en calidad, tiene que buscar precios, tiene que buscar todo, ¿no? Pero aquí lo curioso es que si la evalúan a la empresa y le dan los puntos, y se declara solvente, pues, entonces, pues, tienen que darle para adelante con la empresa que cotizó el mejor precio. La ley dice que es para la propuesta económica más baja, solvente. Así es. Entonces, pues, si es solvente, pues, hubieran dado la obra al que esté con el precio más... ¿Hay irregularidades? ¿Hay irregularidades desde mi personal punto de vista, Presidente? ¿O no? Pues, yo por lo que veo, nosotros tenemos que checar la información, oficial, lo que son las actas, pues, de los... Lo original, pues, no nos podemos ir también con notas periodísticas o con lo que dicen. Nos vamos con los elementos y, pues, sí... Sí se aparenta que sí hay algo que no está bien, porque le están pidiendo que vuelva a reponer el fallo. Si no hubieran pedido eso, pues, quiere decir que hubiera estado bien, pero al pedirlo, pues, algo no se hizo correctamente. Pues, Presidente, ojalá, ojalá y se haga justicia, se revise bien este tema y no quede allí en confusión o malentendido, de verdad, porque desde mi personal punto de vista, yo estoy viendo como que sí hay allí algo oscuro en esta licitación. Bueno, digo, vuelvo y repito desde mi muy personal punto de vista, pues, como se licita y se le da a una empresa que no es ni michocana y que están en derecho, por supuesto, porque todo el mundo tenemos derecho a buscar trabajo o ingreso, pero con un precio superior a los más de 50 millones de pesos, o sea, allí como que sí está raro. Y, pues, ojalá, Presidente, allí se, pues, declare como actividad esencial el tema de la construcción. Pues, eso esperamos, ojalá y sea pronto para que podamos trabajar con tranquilidad. Presidente, ¿algo más que agregar? Pues, vamos a agradecerte, como siempre, la oportunidad de estar aquí contigo y muchas gracias. Esta es su casa y este es su espacio informativo, querido presidente. Pues, bueno, y continuando, le agradecemos de verdad, le agradecemos al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jesús Antonio Macier Contreras, el haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas, de verdad, querido Vitorio, preocupantes, porque, imagínese, imagínese nada más, Michoacán, si no se declara esencial en un determinado momento esta actividad, pues, se quedan 120 mil familias sin ingresos. Y las empresas, pues, no son empresas así solventes como para pagar, porque además no son ni siquiera luego empleados directos pagarles sin laborar una nómina. Es difícil, no es tan fácil, pero en fin.